¿Qué tal? Feliz 4 de julio. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Amin y tengo el privilegio del día de hoy poder compartir la palabra. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. ¡Qué gusto! Pueden tomarse el lugar. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos en nuestra serie de sermones que es una paradoja. Si yo les dijera cómo están el día de hoy, ¿cómo ustedes responderían? Bien. Pero si yo les dijera que paradójicamente cuando a veces estamos bien es porque estamos mal, porque a veces es cuando más oramos y más pasamos tiempo con Dios. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, en nuestra serie de sermones, paradoja es lo opuesto. Y estamos viendo, ¿verdad? El título de nuestra serie de sermones es Viviendo una vida opuesta en el reino de Dios. Reciban un caluroso abrazo de nuestro pastor Rolando Aguirre, ¿verdad? La semana pasada me pidió si podía llevarlo al aeropuerto. Nos subimos a su auto y era una cosa magnífica. Se subió, el celular empezó a conectarse, se puso una pantalla gigante y después las bocinas empezaron a sonar y nos empezaron a indicar por dónde deberíamos de ir, si a la derecha, a la izquierda. Y se puso más emocionante. La adrenalina subió y también la dependencia en Dios porque subimos al carril de alta velocidad. Y luego después ahí llegamos al aeropuerto, el pastor se bajó ahí tranquilo, feliz. Y después, ¿qué creen que pasó? Me quedé solo en el auto, traté de conectar mi celular al carro y solamente funcionó el GPS, pero la pantalla no apareció nada. Y lo difícil que pasó también fue de que las bocinas no estaban sincronizadas con el GPS. Yo dije, bueno, como ya tengo un año aquí viviendo en Dallas y conozco la carretera del 35 East, era la carretera que he estado aprendiendo. Dije, con que encuentre esa carretera puedo hacerlo. Total, que para no serlo más largo, me subí al carro, ¿verdad? Empecé a acelerar, pasé de un lado a otro checando el retrovisor, todo iba muy bien. Y en ese momento llegó, ¿verdad? Que había un puente de esos gigantes que tienes que tomar y que no sabía tres, no sabía qué. Y en ese momento empezó a llover, suertemente. Y dije, no, empiezo a ver el GPS y el GPS se bloqueó. Dije, no puede ser, señor, ayúdame. No quería parar, quería pararme en ese momento, pero no pude. No podía pararme. Entonces, ¿verdad? Lo que sucedió fue que pasó un carro al lado y entonces me empecé a orillar. Eso fue total que me tuve que apartar. Me aparté y me aparté hasta llegar a un restaurante en la esquina. Ahí fue un poquito como un poquito de respiro, porque pude ver ese anuncio que decía 35 East. Oh, dije, esta es mi enseñanza que yo había aprendido. Dije, por aquí yo le doy. Y me fui por ahí. Y después me di cuenta cuando llegué a mi lugar y puse el GPS que tomé un camino incorrecto. Y ese camino incorrecto me llevó a una acción correcta, ¿verdad? Y muchas veces pasa lo mismo en nuestra vida. Y es, ¿por qué comento esto? Porque aprendemos cosas a veces como creyentes y a veces vamos por dirección correcta, pero vamos en una dirección incorrecta. Lo que estaba sucediendo es justamente lo que estaba sucediendo en la historia que hoy vamos a ver. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Y en ese contexto, aquí estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo y estaba enseñando a Timoteo de que había falsos profetas, de que había falsas enseñanzas. Por consiguiente, sus acciones iban a ser incorrectas. Y iba a pasar como lo que... Y había muchas personas que le estaba pasando lo que a mí. No que se estaban apartando de la carretera, pero que se estaban apartando de su fe. Quiere decir que ya no se congregaban. Quiere decir que esas personas se apartaban de tener una relación con Dios. Entonces, el día de hoy, este mensaje, mi oración es de que sea relevante para la vida. Si usted viene por primera vez, que usted pueda al salir de aquí y cómo reconocer la dirección de Dios. Si usted ya tiene tiempo aquí como creyente, mi intención es de que usted pueda filtrar y asegurarse que su vida está yendo por un camino de integridad. Y si usted, de verdad, dice, bueno, hoy es mi primera... Tengo poco aquí. Bueno, vamos a poder identificar principios de cómo es que... Cuáles son algunos principios que a nosotros nos separan o nos hacen apartarnos de la fe verdadera. ¿Están listos entonces para comenzar? Esa es mi intención, hermanos. Quiero que al final de aquí, si usted vino mal, se vaya bien. Y que si usted vino bien, se vaya mejor. ¿Ok? Así que, este... Gracias. Por un buen aplauso. Listo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero antes vamos a Dios en oración. Preparemos nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento, es quien nos guía. Por medio del Espíritu Santo y tu palabra, el día de hoy te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las personas que nos ven ahí en el Internet. A cada persona que escucha este mensaje, te pido, Señor, que hables, que nos ayudes, Señor, a poder entender este mensaje de la forma correcta. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos que... Lo primero que vamos a ver es... Vamos a leer el pasaje. Dice, Ahora bien, El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Serán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es... ¿Cómo dice? Bueno. No deberíamos rechazarlo nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que si hacemos... Se hacen aceptos por la palabra de Dios y la... Oración. ¡Wow! Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que en nuestra vida espiritual muchas veces, ¿verdad? Aprendemos cosas por el YouTube ahora, ¿verdad? Algunos por el... Por algunas de las redes sociales, algunos por el TikTok. Hay enseñanzas buenas, hay enseñanzas malas. Hay personas que también nos enseñan cuando vamos a la escuela. Aquí cuando venimos, ¿verdad? Muchas veces en la exposición de la palabra aprendemos cosas. Y eso es en el ámbito a veces secular o a veces en el ámbito en cualquier área, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo. Aquí cuando estamos viendo este en el área espiritual. ¿Por quién somos enseñados? Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Que podemos ser enseñados por dos tipos de personas. Leamos el versículo 1 nuevamente. Versículo 1 dice... Y ahora bien, el Espíritu Santo nos dice... ¿Cómo dice? Claramente. Nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de... ¡Demonios! Ay, ya, ya se va a poner bueno ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas pueden ser guiadas o por el Espíritu Santo o puede ser guiado por enseñanzas de demonios o enseñanzas de engaños. Y esto lo vemos, ¿verdad? Que estamos en los últimos tiempos. Así que somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por espíritus de engaño. Aquí viene una fórmula. Dice, Espíritu Santo más buena enseñanza es igual a una acción correcta. Acción correcta. Cuando vemos aquí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, a su hijo en la fe, dice, el Espíritu Santo nos habla claramente. Claramente, claramente. Es un verbo que está en presente. Quiere decir, no está diciendo que fue en el pasado, no está diciendo que va a suceder, sino está diciendo que es hoy. Esto es algo muy importante para usted, para usted y para cada persona que nos ve. Quiere decir que el Espíritu Santo el día de hoy puede hablar a nuestra vida. ¿No le da gusto eso? Que pueda usted ser guiado por el Espíritu Santo, pero la realidad es que a veces es difícil. A veces es difícil. Cuando yo veo que el pastor conectó su GPS, ¿verdad? Y se puso la pantalla y empezaron las voces. Hago la similitud de que es cuando nosotros tenemos una buena conexión con Dios y estamos bien con nuestro Señor y escuchamos la voz de Dios y estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a andar bien guiaditos. Pero cuando no, es cuando vienen los problemas. Cuando hay un pecado en nuestra vida, va a ser difícil que escuchemos la voz de Dios. Cuando a lo mejor no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere, Dios también no nos va a hablar. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que la realidad, la verdad de todo esto es de que Dios habla hoy. Estuvo hablando a Timoteo y también al apóstol Pablo que eran creyentes, eran personas que habían conocido de Jesús, que se habían arrepentido y que estaban siguiendo en la fe. Son personas como usted y como yo el día de hoy. Por consiguiente, el Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida. El Espíritu Santo es el mismo que engendró a María para que naciera nuestro Salvador. Es el mismo Espíritu que llevó Jesús al desierto. Es el mismo Espíritu que dio a sus discípulos para que diera poder y autoridad para hacer y hacer discípulos. Es el mismo Espíritu que el apóstol Padre fue que predicó en un sermón y se convirtieron más de tres mil personas y se bautizaron. Es el mismo Espíritu que también hizo redarguir al apóstol Pablo que estaba teniendo unas enseñanzas falsas. Es el mismo Espíritu que habló al apóstol Pablo, que habló a Timoteo y es el mismo Espíritu que el día de hoy pueda hablar a su vida a usted. A usted. Eso es una gran verdad. Cada persona, si usted nos dice ¿Cómo puedo ser guiado? Si una persona para que pueda ser guiado por el Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y creer en Jesús. Y cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador Él empieza a guiar nuestra vida. No hay manera de que un cristiano, una persona que verdaderamente hace ayuda a Cristo no pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona hace mal va a estar aquí el Espíritu Santo y te va a decir eso no está bien. Eso no está bien. Pero si no te dice nada el Espíritu Santo ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Se va poniendo interesante. Se va poniendo interesante. Dice también o somos guiados por el Espíritu o si no somos guiados ¿por qué? Versículo 1 a la parte B dice que podemos ser guiados por espíritus de engaño o enseñanzas demoníacas. Ay, ay, ay. Esto quiere decir que enseñanzas espíritu engañosos es igual a enseñanzas falsas y eso nos conduce a caminos de fracaso. Como estén nuestras acciones va a ser determinado de por quién somos guiados. Dice que se estaban apartando. La palabra apostasía tiene dos connotaciones. La primera es que apo que significa off o apagado y estasía quiere decir permanente. Si la juntamos los dos quiere decir que permanecían apagados. Quiere decir que esas personas ¿verdad? Y no estoy hablando de ustedes el día de hoy porque ustedes vinieron. ¿Amén? Son personas que ya se habían apartado. No sabemos ¿verdad? Si eran salvos realmente o no sabemos por qué razón se estaban apartando. Pero vemos que ellos ya no estaban viniendo ya no estaban juntos. La palabra para que usted me entienda más fácil es que cuitearon. Ya no estaban. Ya no estaban. Ya no estaban ahí. Es como por ejemplo un ejemplo sería ¿verdad? En la pandemia ¿verdad? Hay unas personas que antes de la pandemia ya no regresaron. Hay otras que durante la pandemia tampoco regresaron. Hay otras que después de la pandemia no regresaron. O sea nunca regresaron. Bueno ese es un ejemplo de apostasía ¿verdad? Los que nunca nunca vinieron. Ya no regresaron más. Otro ejemplo son que los que después de la pandemia vinieron se compugieron recibieron a Cristo leyeron ¿verdad? Se bautizaron ¿pero qué pasó después? Siguieron sus tres F's la fama la fortuna y la falsedad y ya no están con nosotros. Son aquellas personas que han venido ¿verdad? con la Biblia aquí ¿verdad? y que de repente ¿verdad? tienen dos o tres o cuatro mujeres por allá y después ya no vienen. hay personas que a veces viven en apostasía aún cuando vienen a la iglesia porque vienen a la iglesia son salvos pero por alguna razón es difícil sincronizar las enseñanzas que aprendemos y no las podemos como que no las podemos vivir y de repente hay un choque y tampoco son guiadas a la familia y tampoco a nuestros seres alrededor y hay un hay un desastre. quiero decirles una cosa a mis hermanos y hermanas si el día de hoy usted está aquí quiero que se vaya bendecido no estoy aquí para juzgar si usted se siente identificado con esta situación pues démosle gracias a Dios yo digo esto porque yo era el primero cuando leí este sermón yo le dije al pastor ay pastor ¿por qué me tocó esto? porque era para mí principalmente pero también digo pues para ustedes también si hay en algo mi vida estaba totalmente perdida cuando a veces verdad llegaba a la iglesia y todavía fumaba no le decía a nadie pero yo me echaba mis cigarritos y me bañaba y no decía nada crecí en una en un lugar en donde tenía que mentir me enseñaron verdad que el que no tranza no así sabe verdad y así verdad empecé a crecer tenía que fingir que estaba bien que podía hacer muchas cosas para sobresalir en el mundo donde yo viví en donde vengo y saben una cosa no me llevó a nada bueno me llevó a la perdición me llevó al alcoholismo me llevó a tener un balazo en la cabeza a no poder ver a estar en el hospital y aún así cuando llegaba aquí a la iglesia verdad yo decía empezaba a fingir empezaba a ser esa persona que no era correcta por eso el día de hoy lo que quiero decir es que podemos nosotros como creyentes identificar cuando estamos yendo a ese camino y es que esa es la ventaja que quiero que usted se lleve que empiece a identificar el segundo versículo nos dice cómo podemos identificar cuando estamos en ese camino de falsedad cuando estamos en ese camino de hipocresía dice así la palabra de Dios dice que esas personas la enseñanza incorrecta conduce al camino incorrecto y también dice en primera timoteo capítulo 4 versículo 2 que dice que estas personas son lealo conmigo hipócritas mentirosas y tienen muerta la conciencia ay se puso un poquito fuerte se puso un poquito fuerte aquellas personas hipócritas verdad es semejante aquí tengo un amigo verdad démosle la bienvenida fuerte aplauso a este hombre gracias este es el viejo hombre verdad el viejo hombre entonces verdad dice que las personas hipócritas tienen su corazón de esta manera verdad están así pero por causa del pecado por causa de alguna situación o por falta de tener una enseñanza que es lo que pasa ya no son de una sola pieza ya no son de una sola pieza empiezan a ser de dos piezas por un lado verdad van a la iglesia y oh gloria a Dios amén aleluya y cuando llegan a su casa son diferentes o cuando están en el trabajo empiezan a ser diferentes por eso se les llama que son hipócritas y yo no sé qué pasa yo no sé qué pasa pero también verdad esa hipocresía a veces se contagia en Gálatas capítulo 2 versículo 13 a Pedro le sucedió lo mismo esta persona a pesar de que ya había conocido a Cristo a pesar de que ya había predicado un sermón y se convirtieron tres mil personas qué dice ahí Gálatas dice como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía ay 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 ¿por qué? este hombre decía no pues primero compartió el evangelio a los gentiles y estaba pasando comía con ellos pero después llegaron los judíos y como ellos eran circuncidados ya no quiso estar con ellos es como hoy en día si uno dice oh no voy con los hermanos de Park City con los que tienen bonito carro pero con los que creyeron en Cristo y que todavía huelen a cigarro que están saliendo de sus problemas con esos no y Pedro estaba en eso hasta Pedro le pasó yo pienso que a cualquiera de nosotros nos pasa ¿no? es verdad o no yo no sé por qué sucede que cuando uno dice voy a la iglesia automáticamente en la mente empieza una barrera y dice voy a ir a la iglesia me voy a vestir bien ya no voy a decir malas palabras ya no voy a tomar o no mal les pasó a ustedes automáticamente pasa eso pero no debe ser así hay otros que en cambio ¿verdad? dicen yo ya no voy a la iglesia porque no quiero cambiar por eso yo no voy pero no se trata de eso no se trata de buscar cambiar se trata se trata de buscar a quien nos puede cambiar que es Jesús que es Jesús por eso yo les digo yo por eso digo seamos seamos lo más lo más lo menos hipócrita de una sola pieza como seamos en la casa seamos aquí seamos en el trabajo y seamos donde sea no pasa nada estamos aquí en confianza dejemos que Dios continúe obrando en nuestra vida también vemos que la progresión ¿verdad? no solamente se vuelven de un solo lado de otro lado sino que también son engañados por la mentira son aquellas personas ¿verdad? que tienen algo oculto a veces van en este tiempo iban a la iglesia pero tenían algo oculto iban con un plan debajo y también ¿verdad? la palabra en su original dice que esas personas habían sido es la misma acción que están viendo aquí esta misma acción es que estaban siendo la mentira estaban siendo enredados como esta persona y era tanto el enredo que impedía ya que ellos pudieran ver la verdad eran guiados por falsas enseñanzas así como este hombre y después la progresión no solamente era eso sino ¿qué más dice? eran mentirosos hipócritas y luego ¿cuál era la otra? que tenían muerta ¿qué? la conciencia ¿qué quiere decir eso? bueno, muerta la conciencia ¿verdad? vemos un ejemplo que había pasado Pablo había corregido a dos personas Alejandro y Meneo y dice pues algunas personas desobedecen a propósito lo que les dicta su conciencia ay, ay, ay quiere decir que cuando no tenemos a Dios Dios pone está nuestra conciencia y entonces Dios habla a través de nuestra conciencia y nuestra conciencia es la que nos dice si está bien o está mal cuando no tenemos la palabra de Dios o cuando no tenemos a Cristo pero aquí hay algo más agresivo porque dice que las personas de su conciencia les dice que está mal ¿y ellos qué hacen? igual que aquí que esta ilustración ¿verdad? ya no ven los pecados y dice que es una conciencia cauterizada que es el mismo ejemplo de cuando una plancha quema los oídos o quema la conciencia ahí todavía tenía agüita es el mismo ejemplo es el mismo ejemplo dice hay una historia muy hermosa que estaba una persona que estaba vendiendo un perro era un Rottweiler pero lo estaba vendiendo muy barato y le dice a la otra persona oye ¿por qué lo vendes tan barato? dice no es que este perro ya no ladra dice el dueño anterior le estuvo enseñando y enseñando y enseñando a que no ladrara y ahora este perro ya no ladra muchas veces sucede lo mismo cuando una persona tiene cauterizada su conciencia o muerta la conciencia los espíritus malignos han enseñado a esa persona a no escuchar la voz del Espíritu Santo a que su corazón sea totalmente cauterizado y el Espíritu Santo ya no los redargulle o ya no los instruye de que están haciendo algo mal en el gráfico que tenemos ahí vemos la progresión hay un gráfico que dice ¿verdad? que entonces está la hipocresía está la mentira y luego también está la conciencia cauterizada y es entonces ahí cuando a usted y yo podemos empezar a identificar cuando estamos actuando de esta manera es cuando decimos ¡alto! ¿verdad? tenemos que empezar a cambiar a la buena enseñanza pero ¿cómo podemos cambiar? ¿cómo nosotros podemos cambiar? nosotros podemos cambiar con el siguiente versículo el siguiente versículo dice así 1 Timoteo capítulo 4 3 dice dirán que está mal casarse y estar mal comer determinados alimentos el C2 está mal comer ciertos alimentos y está mal casarse eso es verdad cada vez que una aquí hay una verdad cada vez que una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios es una enseñanza falsa otra vez cada vez que es una idea que hay una idea pero que se contrapone con la palabra de Dios es falsa falsa y usted y yo si el día de hoy vino aquí de su vida nuestra vida debe ser filtrada por la palabra de Dios muchas veces si nosotros escuchamos la voz de Dios y Dios pone en nuestro corazón y sabemos que si estamos haciendo mal Dios nos va a guiar en nuestro corazón pero a veces si por alguna razón ha sido cauterizado o ya no escuchamos muy bien esa voz de Dios tenemos la segunda opción la segunda opción es ir a la palabra de Dios aquí los falsos profetas estaban diciendo que comer era falso había un movimiento que era el gnosticismo quiere decir que ellos creían que la carne y el espíritu se contraponía por eso es que decían no deben de comer ciertas cosas y no deben de decir que el matrimonio pero eso es verdad que dice la palabra de Dios acerca de esto la palabra de Dios en Génesis 9.1 dice que debemos de comer todo 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 y por cuanto todo Dios lo dejó porque hasta dio también los alimentos podemos comprobar cuando haya una situación mala en nuestra vida cuando diga no es que el Espíritu Santo me dijo que comprara que me endeudara con esa televisión de 30.000 pulgadas siento aquí en mi corazón que es Dios porque se rían también les pasó ok pero que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice no te endeudes porque el que te endeudas te haces esclavo de él oh es que me enamoré de una mujer pero no es no es creyente que dice la palabra de Dios no te unas hay una desigual podemos filtrar nuestra vida y como estamos viviendo para ver si estamos acorde con ello cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo dice Juan 14 17 me refiero me refiero que el Espíritu Santo quien guía a toda la verdad también vemos que el apóstol Pablo en ese momento cuando él oró y la palabra de Dios llegó a su vida él cambió él decía el evangelio solamente es para los judíos pero en ese momento Dios le manifestó tres veces que estaba mal así que nosotros también si el apóstol Pablo por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo Dios le mostró que debía cambiar así también a usted y a mí el día de hoy Dios puede enseñarnos a nosotros a cambiar alguna situación que esté difícil en nuestra vida por último ya no sé si me pasé de tiempo o no pero por último aquí vemos algo hermoso ¿verdad? cuando cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón oramos ¿verdad? venimos a él y reconocemos que no estamos siendo que estamos siendo hipócritas que estamos siendo en un lugar una persona y en otro lugar otra persona y no estamos siendo la misma persona y venimos a Dios y nos arrepentimos sucede algo hermoso sucede que Dios en su misericordia nos vuelve a hacer de una sola una sola pieza así como en este corazón también sucede algo hermoso que cuando cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tratamos de enseñar aprender por medio de la palabra de Dios que es una espada que corta ¿verdad? esa misma espada es la que va cortando todas las mentiras y ahora ¿verdad? dice que la verdad los hará libres y empieza a hacernos libertad libertad pero hay algo algo más poderoso que es con lo que yo quiero terminar no solamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo sino también por la palabra de Dios pero cuando ya el Espíritu Santo no hable en nuestra vida y cuando ya la palabra de Dios a veces no la podamos entender o que sea difícil poderla leer hay algo más está la tercer cosa que es buscar a un amigo o amiga maduro en la fe que nos ayude que nos guíe que nos guíe cuando buscamos a un amigo en la fe todo esto puede compaginar perfectamente y estoy seguro les garantizo que irán por el camino correcto hace mucho tiempo recuerdo que cuando estaba fumando y llegaba a la iglesia la verdad que en las mañanas lloraba leía la Biblia y después me fumaba un cigarrito y no sentía nada no sentía nada en ese momento pero cuando llegaba con el pastor y yo con el pastor fui honesto desde un principio no lo era con toda la gente porque imagínense me daba mucha pena que me dijeran que si todavía fumaba o me daba pena que tenía muchos problemas en mi vida pero al pastor le contaba y el pastor me decía ¿te estás drogando? no ¿te estás tomando? no vas bien vas bien ¿cómo va con el cigarro? le digo no es que ya nada más me fumo uno o dos pero me fumaba como unos cuantos más pero ahí verdad el pastor me dijo no está bien no está bien entonces él fungió la conciencia verdad que yo ya tenía totalmente cauterizada que no quería y esas palabras de alguna manera entraron a mi mente y recuerdo en un servicio que estaba la adoración estaba ahí el canto verdad y en ese momento se acabó entró pidió el llamado después acabó y ya nada más faltaban las ofrendas y en ese día una persona o un ujier que estaba encargado de ir no fue entonces a mí me pidieron oye hermano a mí le puedo ayudar fue la primera vez y yo dije sí saqué porque había en ese tiempo verdad antes de coronavirus estaba la charola y en ese momento verdad cuando oraron yo me imaginé que tenía un cigarrillo y que todos me podían ver y lo peor de todo fue que cuando pasé a recoger el dinero en ese momento yo sentía que la demás gente podía oler oler mi pecado que podía oler en ese momento yo quería que volvieran a abrir el altar y caer rendido ante Dios y pero ese momento fue crucial para que la enseñanza incorrecta empezara a caerse y llegar a la enseñanza correcta cuando damos la participación a una persona en nuestra vida sucede algo maravilloso cuando ya no podemos ver si estamos en pecado cuando ya no podemos escuchar al Espíritu Santo esa persona nos va a ayudar a poder verdaderamente ser libres el día de hoy y poder andar en la verdad así que busquemos la guianza del Espíritu Santo busquemos estar guiados por la palabra de Dios y busquemos a un amigo en la fe que nos ayude a crecer espiritualmente amén pongámonos de pie y oremos bendito Dios te damos gracias padre por tu palabra gracias porque tu palabra siempre nos ayuda y el día de hoy quisiera hacer una oración muy especial por aquella persona señor si el día de hoy tú te identificas con alguna de estas características quizás tú estás diciendo bueno tengo una vida que no estás siendo la íntegra el día de hoy es un día que Dios puede salvar tu vida puede volverte a dar esa integridad abre tu corazón al Espíritu Santo deja que Él te guíe que Él te enseñe que en este momento Señor Espíritu Santo pedimos que seas tú hablando a la vida de mis hermanos seas tú obrando de una manera muy especial pedimos que podamos esta semana y siempre poder estar guiados por el Espíritu Santo que cuando estemos haciendo algo malo que nos ayudes y también Padre Santo ayúdanos a poder leer tu palabra y a encontrar una persona en la fe especialmente cada uno de los líderes a poder tener un amigo con quien poder rendir cuentas lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén adiós Amén